Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que el Chelsea de Thomas Tuchel no ha olvidado todavía el gran fracaso de perder a Rafinha y a Jules Koundé, que los tenía prácticamente fichados, pero finalmente los dos cracks se han decidido por nuestro querido Barça. El club londinense sigue poniendo pegas al Barcelona por el fichaje de Marcos Alonso y César Azpilicueta. Pues bien, nuestro gran presidencial Laporta ha dado luz verde al plan B y es el siguiente. El Barcelona tiene muy avanzada la contratación de un brutal central europeo. A su edad, tan solo tiene 20 años y ya es uno de los mejores centrales de Europa. Y muchos analistas del fútbol predicen que dentro de poco podría ser el mejor central de Europa y del mundo. Y me estoy refiriendo al joven central croata, de tan solo 20 años de edad, como dije, que juega en el Leipzig, Josko Bardiol. El Barcelona está a punto de cerrar el fichaje del gran defensa croata Bardiol por una cifra que rondaría los 40 millones de euros. El gran objetivo de Xavi es jugar la próxima temporada con tres defensas y Bardiol viene para disputar la titularidad con el danés Christensen. Ya que Araujo y en este caso recién fichado Koundé tienen prácticamente asegurada la titularidad en el equipo. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.